Felipe Caicedo ha llegado este mediodía al aeropuerto de Manises en vuelo procedente de Londres después de que la noche de ayer Levante Unión Deportiva y Manchester City llegaran a un acuerdo para la cesión del delantero ecuatoriano para la temporada 2010-2011. El nuevo fichaje levantinista pasará a revisión médica mañana a primera hora y posteriormente se ejercitará a las órdenes de Luis García junto a sus nuevos compañeros. Felipe, ¿te has marcado como objetivo anotar un número determinado de goles? Sí, yo creo que entre 10 a 15 goles espero poder marcar. ¡Suscríbete al canal! Bueno, Felipe, vaya gol importante el tuyo de ayer, sobre todo porque además de certificar los tres puntos sirvió para ganarle el gol a la Real Sociedad. Sí, la verdad es que contento por el resultado y luego por el gol, la verdad que fue una tarde muy linda, muy especial para mí luego de regresar de la lesión y marcarlo, la verdad que fue muy... Muy nulgable lo que pasó ayer, ¿no? Fue un montado! La verdad es que no te böclas, pero no te lo mejoró al final del Rocket. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!